Por mi señor presidente, muy buenos días a todas, a todos ustedes, los saludo con afecto. Hoy martes 17 de noviembre, en el Pulso de la Salud, queremos dejar claro que la población ha contribuido en forma muy importante durante este largo trayecto de la pandemia. Gracias a todos ustedes, a su solidaridad, su confianza, su comprensión y disciplina. Sobresale su aplomo ante la desafortunada pérdida de vidas, de familiares, vecinos, compañeros de trabajo y de momentos de diversión. Hoy verán que todavía estamos en la etapa activa de la epidemia, pero está controlada en la mayoría de las entidades federativas. Nos duelen mucho las muertes y los estragos que ha dejado en nuestra población la pandemia, pero en la actualidad, afortunadamente, esta tiene una tendencia a la baja y esperamos que así continuemos. Les informo que hemos fortalecido, como ya lo expresó el señor presidente, bajo su indicación, hemos fortalecido el objetivo de disminuir los fallecimientos con varias acciones. Una de ellas es basada en la prevención, en la atención primaria a la salud, para prevenir los contagios a nivel de las comunidades y, muy importantemente, lograr que los pacientes lleguen en forma temprana a los hospitales. En este contexto, se han visitado ya más de dos millones trescientos mil casas con atención de más de cuatro millones de personas. Y, en segundo lugar, como señalaba el señor presidente, seguimos con un uso óptimo, buscando que las hospitales, lo que ya consideramos que está armado a través de muchos meses, cuenten con los mejores médicos y así podamos cumplir con este objetivo. Como recuerdan, el 13 de abril del presente año, se suscribió el convenio ya mencionado de colaboración con la Asociación Nacional de Hospitales Privados y con el Consorcio Mexicano de Hospitales. En aquel entonces, el objetivo, ya se señaló, era garantizar, y lo seguiremos haciendo, la atención a derechos habientes de instituciones públicas. Pero, hoy tendremos la ampliación de dicho convenio con los hospitales privados. Ellos pondrán a disposición de la población cincuenta hospitales COVID, de estos seleccionados con los mejores médicos y equipamiento, que nos da ciento cincuenta camas agregados a lo ya mencionado. Así, además de actualizar el informe técnico de la epidemia derivada del SARS-CoV-2, en voz del doctor Hugo López-Gatell, tendremos la información de estado por estado de las condiciones sanitarias. Y, en continuación, lo ya mencionado con la muy amable participación del licenciado Mario González Ulloa y del licenciado Javier Potes, además de nuestro amigo Héctor Valle de la Fundación Mexicana para la Salud.